menos 7 menos menos 2 cuando hay paréntesis significa multiplicación así que primero va bajando el 7 se multiplican los que rodean al paréntesis o sea menos por menos que sale más y ahora baja solamente el 2 como ya multiplicaste desaparece paréntesis ahora acá como ya no hay paréntesis ya no hay multiplicación entonces se aplica una ley que dice que números con signos diferentes se restan la resta de 7 y 12 5 y se coloca signo del número mayor o sea del 7 que es un signo siempre para este lado respuesta menos 5